Haciendo la tercera movilización de ciudadanos en red y quienes llegaron hasta el municipio llevando un petitorio a mí y a las autoridades en general para poder llegar tanto a lo que es seguridad y en lo que es justicia de la seguridad de la provincia, que depende de la policía, y así al Poder Judicial ver qué posibilidades había de llevar este petitorio al fiscal. Así que bueno, el viernes lo recibimos, estuvimos hablando con alguno de los miembros de la Comisión de Ciudadanos en Red y que vamos a tener una reunión en estos días, porque también hay que comentar todo lo que se viene trabajando, lo que se viene haciendo, y bueno, luego ellos se dirigieron también llevando un petitorio hacia la comisaría y estuvieron, creo, con el comisario Javier. Así que bueno, veremos nosotros en esta semana cuando nos reuniremos con ellos, ¿no? Sí, que muchas de las personas cuando se fueron allí a la comisaría decían, bueno, también solicitarles a ustedes, al Ejecutivo, a los que son los concejales, una articulación, una especie de puente con la policía para saber, porque más allá del petitorio, es más fácil que ustedes puedan dar respuesta, ¿no? Porque no se tiene muchos datos de cómo se está actuando desde la policía. Sí, nosotros tenemos que saber muy bien que son instituciones separadas, o sea, uno puede tener en esto del diálogo, pero hay muchas cosas que dentro de la situación no van a ser comentadas y no van a ser explicadas, por más que uno sea el intendente, ¿no? En esto hay, en lo que es institucional hay que respetar mucho esto, y que tenemos que respetar los tiempos de la justicia también. Y bueno, como estamos viendo, las declaraciones que ha habido tanto del fiscal, y creo que se ha accionado y se ha trabajado en forma rápida para poder llegar a la situación que está el caso hoy. Así que bueno, si nosotros trabajar y poder llegar a tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Justicia para expresar la situación y que esto sea un puntapié inicial en montones de cosas y situaciones que generan esta desconformidad en el ciudadano, de que siempre los tiempos son mucho más lerdos, siempre los tiempos, pero bueno, tratar de poder llegar para que todos sepan en qué y cómo estamos trabajando en la localidad hoy. Así que bueno, pero bueno, respecto de lo que dijiste, hoy estoy acompañado de Carlos Palavicini, el presidente del Consejo, bueno, pues también, como dijiste, el Consejo está trabajando y viendo la posibilidad de acercar todo en cuanto a lo que es lo legal para poder trabajar en conjunto, ¿no?